Sonson TV Noticias entrevistó con el cuerpo de bomberos de Sonson. El organismo de socorro local manifestó que ante los derrumbes en la vía no fue posible llegar a tiempo a la zona de emergencia. Además informaron los bomberos de Sonson que a las 8.40 de la noche recibieron la primera llamada informándoles de la emergencia. El día sábado 27 de mayo recibimos una llamada de un ciudadano notificándonos que hubo un derrumbe de gran magnitud del cual atrapó varios vehículos. Nos indicaron según la descripción, solicitamos apoyo con el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de la Unión para un apoyo, ya que no sabíamos cómo estaba en realidad la vía, entonces solicitamos el apoyo y el acompañamiento de ellos, de lo cual nos notificaron que salía una camioneta, una ambulancia con su tripulación. De acá del cuerpo de bomberos de igual manera nos desplazamos al sitio. No pudimos llegar de manera oportuna como tal al evento ya que nos quedamos en otros dos derrumbes y tuvimos que esperar a que la maquinaria amarilla tuviera que llegar al sitio para poder abrir la vía. Cuando llegamos al derrumbe antes de Zunzun, que era de gran magnitud también, no nos dejaba pasar, atendimos ahí un paciente que estuvo en el evento catastrófico que nos habían manifestado. Se le realizó la debida valoración médica y se trasladó al municipio para su valoración médica y exámenes correspondientes según lo necesitara. Señaló la Cabo Sánchez desde el cuerpo de bomberos de Zunzun que a la 1 y 30 de la mañana finalizó la evacuación de las personas que se encontraban atrapadas por los derrumbes. Los compañeros realizaron la debida de evacuación de todas las personas, que era necesario, que estaban en situación de riesgo del sitio. Se realizó una valoración primaria y a los que se consideraron necesarios se le realizaron su debido transporte hasta un centro asistencial. Todo el proceso en realidad se hizo con el Cuerpo de Bomberos de la Unión, que fue de gran apoyo para nosotros, ya que como tal no pudimos llegar completos al sitio. Pero de igual manera vieron unas unidades apoyando toda la parte de la logística para poder hacer la evacuación de las personas. En realidad uno debe hacer un tema de observación de seguridad para poder hacer un trabajo efectivo. De igual manera los compañeros contaban con las linternas y también con su ropa de trabajo para poder hacer el desplazamiento adecuado y poder evacuar a la gente que lo necesitara del sitio. Según la información recibida hasta la fecha, los bomberos de Zunzun sería el único cuerpo de socorro y de atención en desastres del municipio que acudieron a la emergencia y atendieron a las víctimas.